¿Qué es la Secretaría de Habilitaciones? ¿Están, digamos, en buenas condiciones? Nos decían recién que el 30% están habilitados e inscriptos, no más. Sí, tenemos un gran trabajo por hacer. Hay muchos comercios que no están inscriptos. Se está haciendo un relevamiento cuadra por cuadra para verificar la situación de cada uno de los comercios. Pedimos a todos los comerciantes e industrias que, bueno, se acerquen al municipio, comiencen con el trámite antes que les lleve la inspección, ya que, bueno, todos debemos cumplir con las ordenanzas municipales. Y, bueno, todos aquellos comercios que ya están inscriptos necesitamos que culminen con la habilitación comercial. Hay muchas documentaciones que se requieren y que están faltantes en cada expediente. ¿Cuáles son los requisitos que se piden? Bueno, como primer momento, se tendrían que presentar. Se hace una serie de averiguaciones, por ejemplo, la factibilidad de uso de suelo, para ver si podemos tener, ejercer esa actividad en ese espacio en el que quieren ejercerla. Entonces, bueno, una vez que nos dicen que sí, procedemos a la inscripción solamente con su DNI, contrato de alquiler si correspondiera, y el pago de un sellado. Lo cual, bueno, nos habilita a hacer las inspecciones correspondientes y, bueno, depende de cada actividad, es la documentación que se exige. ¿Actualmente cuántos negocios tienen habilitados o inscriptos? Negocios inscriptos, tenemos 1.507 negocios aproximadamente. ¿En total hay? No sabemos. No sabemos, ese es el problema, porque cuando terminemos de hacer todo el recorrido de la zona, ahí vamos a saber cuántos negocios nos faltaban por inscribir. ¿Y cuál es la modalidad? Bueno, los inspectores de la subsecretaría caminan cuadra por cuadra, corroborando y constatando el negocio que esté abierto, preguntando si tienen inscripción y la habilitación correspondiente, porque así también nos llevan a saber si el que esté inscripto está con todos los papeles habilitados. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que, bueno, el control de los comercios, el que después las inspecciones sean meras rutinas, que todo esté en regla para tranquilidad, para que los ciudadanos que vayan a consumir en ese comercio estén tranquilos de que está todo en condiciones para la actividad que estén ejerciendo. En el caso de aquellas personas que no se inscriban, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, en el caso de constatar la actividad comercial o industrial en algún sector y la persona titular del negocio se resiste a la inscripción, el acta es pasada al juzgado de falta. El juez de falta es el que decide la sanción correspondiente, que puede ser multa y llegar al cese de la actividad, a la clausura del local. Un negocio que no está inscripto y no está habilitado no puede estar trabajando, por seguridad de todos.